Breves del espectáculo. Camilo Echeverry con mucho dolor comparte que se despide de Evaluna Montaner. Hola, les comento que desde su romántica boda a principios de febrero de este año, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry han sido inseparables. Y es que, por causa de la crisis sanitaria, la parejita tuvo que estar 24-7 durante todos estos meses, algo que recientemente ha cambiado. Una vez que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se dieron el sí acepto frente a familiares y amigos en una romántica boda celebrada en Miami, la pareja se fue de luna de miel a la paradisiaca polinesia francesa. Sin embargo, ni bien regresaron a Miami, comenzó la crisis sanitaria, por lo que pasaron su cuarentena junto a Ricardo Montaner y demás familiares. Durante ese tiempo, la pareja compartió a través de sus redes sociales detalles de su vida como esposos, en donde sus fans han podido ser testigos de los nuevos románticos momentos que han vivido e incluso han celebrado por todo lo alto que por fin han encontrado su propio nidito de amor. Pero como en esta vida todo se termina, lamentablemente para ellos ha llegado el momento de que ambos retomen sus vidas profesionales, por lo que recientemente han tenido que separarse por primera vez desde que se convirtieron en marido y mujer, proceso que han decidido compartir con sus seguidores. Camilo fue el primero en revelar que se tenía que despedir de Evaluna, compartiendo dos instantáneas, las cuales reveló que habían sido tomadas por la también actriz. En la primera podemos ver al colombiano tratando de mantener una sonrisa, mientras que en la segunda veíamos su mano luciendo su anillo de cazado. El cantante compartió este mensaje, Evaluna me toma fotos y me dice cosas mientras me las toma pa' que me ría, primera vez que nos despedimos en meses, te voy a extrañar, turmamos en videollamada, chao. Fueron las palabras de Camilo Echeverry. Por su parte, la hija de Ricardo Montaner, a través de sus insta stories, compartió un pequeño clip de ella, donde la podemos ver dentro de un auto, mientras muestra una cara de tristeza. Primera vez que me despido de Camilo desde que nos casamos, escribió Evaluna. Más tarde, a través de las stories de Camilo, el intérprete de No te vayas, reveló que se encuentra en México, además de compartir su emoción por estar en dicho país. Lo publicó así, Como saben, estoy en México. Emocionado por estar en México porque, bueno, aparte de que lo amo, México fue el último país que visité con mi guitarra antes de la cuarentena y el primer país que visité ahora después. Así que, estoy muy emocionado, expresó el cantante. Y bien, ¿qué piensas de esta primera separación de Evaluna y Camilo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.